Abre el paso. Manuel, le supliqué al general que tuviera clemencia. María, Gregorio, hágale llegar esta carta a mi Ángela, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Vea que sea cuidada y atendida. ¿Tiene usted, compadre, una chaqueta para morir? No. Compadre, le pido por favor, me acompañe en mi fusilamiento. Quiero darle un abrazo antes de morir. No tengo valor. Pelotón, fin. Peo, vuelta izquierda. Pelotón de fusilamiento. ¡Alto! 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 ¡Mierda! ¡Cierra! ¡Descansa! ¡Aquí está! ¡Descanso! ¡Firmes! ¡Descanse! ¡Presenten armas! ¡Almas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! A poco de asumir Rosas la gobernación, el 14 de diciembre de 1829 fueron exhumados los restos de Dorrego. El cadáver estaba decapitado y golpeado. 도 Takeo ya! Jordale? ¡Fuego! expert! E, por el detenido, arrastre